Buenos días, vamos a iniciar con nuestra clase. El día de hoy vamos a realizar un repaso de los medios de comunicación y de los medios de transporte, Paulina. ¿Sabes cuáles son los medios de comunicación? ¿Me mencionas uno, Pau? Activa tu micrófono. ¿Cómo? Al radio. Muy bien. El radio. Y ahora me puedes mencionar un medio de transporte. ¿Puede ser aéreo, acuático o terrestre? Avión. El avión. Y el avión es un medio de transporte. ¿Aéreo, terrestre o acuático? Helicóptero. El helicóptero. ¿Y son medios de transporte aéreos o acuáticos? ¿Qué son? Aéreos. 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 Muy bien, Paulina. Excelente. Te voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Muy bien. Ahora te voy a mostrar las siguientes imágenes y tú me irás diciendo si es un medio de transporte o es un medio de comunicación. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a iniciar. Te voy a compartir mi pantalla. Listo. ¿Este es un medio de comunicación o un medio de transporte? Es transporte. Muy bien. Es un medio de transporte. ¿Y qué es? ¿Será una moto, un avión? ¿Qué es? Un carro. Muy bien. Es un carro. ¡Muy bien! Es un carro. Vamos con el siguiente. Acá observamos un... Televisor. Un televisor. Y el televisor. ¿Es un medio de transporte o un medio de comunicación? Comunicación. Comunicación. Muy bien. Es un medio de comunicación, ¿verdad? Siguiente. ¿Qué observas, Pau? Una moto. Una moto. ¡Guau! ¿Y qué es? ¿Es un medio de transporte o un medio de comunicación? Un medio de transporte. Muy bien. Es un medio de transporte. Siguiente. ¿Qué observas? Un teléfono. Un teléfono. ¿Y el teléfono es un medio de transporte? ¿Sí o no? No. No. Es un medio de comunicación, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. ¿Qué es? Un globo. Es un globo aerostático, ¿verdad? Sí. ¿Será que es un medio de comunicación? No. No, ¿verdad, Pau? ¿Qué es? Un medio de transporte. Muy bien. ¿Y ahora qué observas? ¿Qué observas? Unos niños mirando periódicos. Muy bien. Unos niños que están leyendo el periódico. ¿Y el periódico es un medio de transporte o de comunicación? Un medio de comunicación. Es un medio de comunicación. Muy bien. ¿Acá? ¿Qué observas? Un bote. Muy bien. Es un barco, ¿verdad, Pau? Y el barco, ¿qué es, Pau? Un medio de transporte. Muy bien. Es un medio de transporte. ¿Y este medio será acuático, terrestre o aéreo? Sí. Acuático. 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 Muy bien. Muy bien, Pau. Te mostré entonces medios de comunicación y medios de transporte. Ahora necesito que tú me digas si la siguiente imagen es un medio de transporte terrestre, aéreo o acuático. ¿Sí? La moto. La moto, Pau, Lina, es un medio de transporte terrestre, acuático o aéreo. La terrestre. Terrestre, ¿verdad? Porque las motos andan ¿en dónde? En la moto. Muy bien, Pau, Lina. Excelente. El auto. El auto es un medio de transporte, acuático, terrestre o aéreo. Terrestre. También es terrestre, ¿verdad? Porque andan ¿dónde? En la carretera, ¿verdad? Muy bien. Bueno, acá el globo aerostático es un medio de transporte aéreo, terrestre. Aéreo. ¡Eso! Muy bien, Pau. El siguiente. Medio de transporte aéreo, terrestre o acuático. ¿Eso aéreo, terrestre o acuático? Acuático. ¡Eso! Muy bien, Paulina. Excelente. Lo hiciste súper bien. Muy bien. Súper bien. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Escucha. Vamos con nuestro cuadernito de hojitas blancas y vamos a dibujar un medio de transporte y un medio de comunicación. Puedes escoger ya sea un medio de transporte aéreo o terrestre, ¿de acuerdo? Vas a dividir tu hojita de esta forma. De este lado vas a dibujar el medio de transporte y de este lado el medio de comunicación. ¿De acuerdo? Ya puedes iniciar, corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!